Se vino a Daimiel, de Daimiel son de Daimiel, somos emigrantes que tenemos que ver, de Daimiel son de Daimiel, mi gente es futuro, mi luna a Daimiel, de Daimiel son de Daimiel, Venga un forastero, me voy de con él. Debe de miedo, de la bola y de miedo, Sancho, sin hijoplas, que escribió Miguel. Y muriera la semana santa, dañe el desplandece, como el arco iris. Nazareno, de todos colores, flamo de Cristo, campeón de hermío. En la feria, con flores y luces, a nuestra roja, en vivos tributos. Los mansecos, los mamás huella, esperan a los cruces, guardando los mudos. Y algún día, y si está en el pie, sabrá muchas cosas, que lo sabe usted. Debe de miedo, de la bola y de miedo, somos sabidados, que lo sabe usted. Debe de miedo, de la bola y de miedo, que me restante junto con dulz de pie, que mem knee las mujeresucher sinus Ta-da. ¡Viva de miedo, de la bola y de miedo, que me 這 dado cuenta niño con dulz de pie, ¡Viva de miedo, de miedo! ¡Viva de miedo! ¡Viva de miedo! Gracias por ver el video.